Bienvenidos a Baradero Nos vamos para Baradero Si mi gente que emoción Nos vamos para Baradero Bienvenidos al primer video de este viaje Y bueno señores Hoy es viernes y mañana sábado Nos vamos para Baradero Como ustedes comprenden Ahora mismo son las 9 y media de la noche Y yo estoy aquí sin corriente Y bueno Yo para que este video sea más emocionante A esta hora no he arreglado absolutamente nada Así que se puede imaginar Aquí estoy con el aro de luz y una linterna Para poder alumbrarme Y poder arreglar la maleta Con todas las cosas que me voy a estar llevando Decirles que la guagua Sale a las 8 y media de la mañana De la terminal Y tengo que estar una hora antes Porque hay que chequear Y el checking es una hora antes Y estaremos llegando a Baradero A eso de la 1 menos cuarto de la tarde Es el horario que dice el boleto O sea la reservación Que llegaríamos 1 menos cuarto de la tarde Así que bueno Pues nada Bienvenidos al primer video Bueno mi gente Ariadna ¿Cómo te va a suceder eso? Pero bueno A todo el mundo creo que en algún momento Le pasan cosas así cuando sale Entonces pues a mí me ha sucedido En el día de hoy Ya chequeé ya los pasajes Entonces ahora estamos aquí sentados En lo que es en la sala de espera Que no hay casi personas A esperar entonces A que la guagua llegue Y bueno Y sea el horario de salir también Son ahora mismo Las 7 y media de la mañana Y la guagua sale a las 8 y media Lo que significa que nos queda Una hora aquí sentados Hoy estaremos viajando Hacia Baradero En las guaguas de Vía Azul Va a ser mi primera vez En una de estas guaguas Nunca en mi vida Me he montado en una de ellas Pero bueno Decirles que estas guaguas Se pueden reservar desde el exterior O también se puede sacar Las reservas desde aquí desde Cuba Pero solamente se puede pagar En dólares Dólares o euros Pero bueno Lo que no se permite Es moneda nacional Este pasaje de aquí De Santa Clara Hasta Baradero Cuesta 12 euros por persona 12 por ir Y 12 por regresar Sería un total de lo que es Pues 50 euros Y en moneda nacional Vienen siendo unos 9 mil pesos Y pico por ahí Más o menos Para que tengan Una idea ¿No? Porque ustedes siempre me dicen Bueno y en Cuando yo digo los precios En moneda nacional Me dicen ¿Y en dólares cuánto es? Y cuando Entonces Ahora es al revés Ahora Le dije ¿Cuánto cuesta? ¿En euros? ¿En dólares? No sé Independencia de cómo está el cambio Pienso que sea el precio del dólar ¿No? Aunque bueno No sé si será Por 12 euros Igual 12 dólares No tengo ni idea Yo pienso que todo Es independencia de cómo está el cambio Y bueno Y en moneda nacional Viene siendo eso Unos 9 mil pesos y pico Casi 10 mil Por ahí Aclarar que es para dos personas Para Ciel Y para mí Así que bueno Independencia del lugar Desde donde vayas A viajar Pues es el precio Por supuesto Por ejemplo De La Habana A Varadero Lo que cuesta Son unos 7 euros Y si vas a viajar Por ejemplo De lo que es De la parte De la región oriental Para allá No sé Santiago Hasta La Habana Son unos 50 y pico De euros por persona Todo esto varía En dependencia Desde el lugar En el que te vas a transportar O sea La distancia De donde a donde Vayas a ir Ya nosotros Tenemos el pasaje De ir Y de regresar Por eso les digo Que son 50 euros En total Porque son 24 por ir Y 24 por regresar 12 por cada uno 12 y 12 son 24 Entonces bueno Y ustedes saben Vuelvo y repito 24 por ir Y 24 por regresar Serían 50 euros Y en total Esos 50 euros Serían unos 9 mil pesos Y pico Casi 10 mil pesos Por ahí Gracias Próxima salida Turno 9 de media Destino Valero Todo cliente Que tenga Deservación Favor de pasar Con su identificación Por la oficina De chequeo Deseándoles Un feliz viernes Deseándoles 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 Este vous Bienvenidos a Varadero Pues sí, señores, nos encontramos en Varadero ¡Yes! ¡Qué emoción! Hacía varios meses que no he venido por aquí Y bueno, aquí estamos hoy de visita Pero este viaje no es un viaje cualquiera No voy a estar sola por aquí Me voy a estar acompañando una amiga, una anfitriona Que es la que me ha hecho la invitación Y que gracias a ella, pues hoy estamos aquí Y puedo venir a través de videos completamente distintos de ustedes Pero miren, ¿qué creen ustedes que queda aquí al final la playa? Así que miren, vamos, acompáñenme Y bueno, ya llegó la hora y el momento Demostrarles a ustedes por quién es la invitada especial Y gracias a quien estoy hoy aquí Les presento a... ¡Tarada! ¡Hola! Aquí estamos Tenemos a Danai, señores Para los que no lo conocen Danai es youtuber también Ella es cubana, pero actualmente radica en España ¿Cuántos años más has escrito en España, Danai? 12 años Bueno, es que ya tiene hasta el acento español, caballero ¡Ay, no me sale! A mí me encanta la forma de hablar de los españoles De verdad, ese acento así Como que le da un toque muy coqueto, digo yo Y bueno, señores, Danai me estuvo invitando Para venir aquí a Varadero A pasar unos días Y bueno, vamos a estar grabando por aquí varios videitos Por supuesto, en todos los videos Pues Danai va a estar apareciendo Y va a estar acompañándome Así que, pues, nada Vamos a dar un tour por todo Varadero Así mismo Así que, acompáñanos Bueno, mi gente Pasa por aquí para actualizarlos un poco Ahora mismo terminamos de grabar un video Un video de una entrevista que le estuvo haciendo a Danai Aquí estamos con la agenda Ya terminamos de grabarlo Y bueno, estamos ahora como que caminando un poco por aquí Todavía no sabemos ni lo que vamos a hacer ahora mismo Así que vamos a decir Yo sí sé qué vamos a hacer Vamos a beber o un mojito o algo muy frío con mucho hielito Danai se está ahogando del calor Bueno, miren, ahora estamos sentaditas aquí en un vals Porque Danai está que no aguanta más Yo necesito hielo Hasta en el cerebro necesito hielo yo ahora Y bueno, Danai se pidió un daiquiri A mí no me gustan las bebidas alcohólicas Entonces yo hoy a Ciel O bueno, a Ciel y yo Porque el burro se cuenta de último Nos estuvimos pidiendo una piña colada Y miren las vistas que tenemos desde aquí Porque eso es algo muy importante Las vistas que tenemos No nos podemos quejar, ¿eh? Sí, sí, esto está súper lindo Y relajante también, diría yo Sí, sí, sí Y ya llegaron Miren, aquí tenemos a Danai tomando ¿Qué fue lo que te pediste? ¿Un daiquiri? Un daiquiri Bueno, y yo una piña colada Tiene muy poquito limón Y no sé si tiene alcohol Vamos a probarla No está mala Pero sinceramente me he tomado piña colada Mucho mejor Es como que tiene poco sabor Sí Eso es igual que este No tiene tanto, tanto sabor Pero bueno Pero yo quería hielo Eso tiene mucho hielo Ya te vas a refrescar por dentro Bueno, mi gente Los voy a ir actualizando Ya estamos de regreso Aquí en la casa Son como, a ver Les voy a decir Son las 5 y a ver 6 menos 10 de la tarde ya Y ahora nos vamos a cambiar de ropa Para ver si vamos a la playa Para dar una vueltecita por allá por la playa A ver si nos bañamos Y bueno, por supuesto que también les estaré grabando pues Toda esa parte de allá de la playa Estoy pues bañada en sudor No puedo más Pero bueno El vlog de hoy todavía no se ha acabado Así que Todavía seguimos con más cositas por aquí Y bueno amigos Para terminar la tarde Pues ¿Dónde nos encontramos? En la playa Miren la cantidad de personas que tenemos aquí Por supuesto Ya aquí en Cuba Llevo la temporada de calor Y ya se puede ver Pues Cuántas personas Ya hay aquí Miren por allá también como se ven más personas Aquí estoy nuevamente reportando desde Varadero ¿Verdad? Bueno miren Ahora mismo Son las 8 y 10 de la noche Y vamos en camino ¿Es a un restaurante? Sí Vamos a un restaurante A comer Que sala de comida Tenemos hambre Bueno no tanto hambre Pero sí Vamos a existir Vamos a salir a comer hoy Bueno aquí tenemos a Stiel también No lo hemos dejado botado No no Stielito anda aquí con nosotros Para arriba y para abajo Y bueno vamos a salir a comer Y por supuesto que los voy a estar grabando Pues el lugar Al que vamos a ir Lo que vamos a estar pidiendo Todas esas cositas Ustedes saben que yo siempre les muestro a ustedes Pues todas esas cosas Todavía es de día Miren Ya estamos en esta temporada Donde aquí en Cuba Cuando son las 8 y media de la noche Todavía es de día Pues ya llegamos a este tiempo Y bueno pues Allá vamos Estuvimos visitando El restaurante de Salsa Suárez Es un restaurante bastante conocido Aquí en Varadero Según he escuchado Dicen que es bastante bueno A mí la verdad que me gustó muchísimo La estancia en este lugar Está bien bonito Bien acogedor Y el trato pues De verdad que súper súper increíble Un trato Un 10 de 10 Sinceramente ¿Qué es eso? No No Al revés Eso es Aprieta abajo Aprieta No puedes dejarlo mucho Y es velocidad de un Rápido 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 Yo sinceramente No iba a pasar el trabajo De comer con palitos chinos Porque sabía que no iba a poder Así que decidí Tomar mi mejor tenedor Y comerme Mis sushis Con tenedor ¿Qué te parece? Estaba súper rico Me encantó Era la primera vez Que comía sushi También me decidí A comer una comida Completamente Diferente Distinta Y a la verdad Es que también Me gustó mucho Lamento Que hubiera estado Tan llena Y no hubiera podido Comerme toda la comida Porque ahora mismo Grabando este auto Y viendo estas imágenes Pues me dan unas ganas De tener un plato De ese arroz Delante de mí Que para qué Y bueno Como siempre les muestro Al final De cada lugar A donde voy La cuenta señores Todo fue un total De 10.153 pesos cubanos Ahí pueden ver En otras maneras Cuánto sería Serían 78.10 USD 78.10 euros Ya estoy de regreso En casa A la verdad Fue Que en el restaurante No pude grabarles Como tal De yo hablando Porque había música Ustedes saben Que la música Y el copyright Aquí en los videos De YouTube Es un dilema Entonces por eso Fue que esas tomas Que les grabé Se las fui explicando Más o menos Ahí como que Con voz en off Para que ustedes Pues supieran un poquito La comida Me estuvo gustando En realidad Me atreví A probar algo Completamente distinto Fue mi primera vez Comiendo sushi Por supuesto Que el intento De yo comerme los sushis Con palitos chinos Fue un desastre O sea Imposible Señores No pude No pude Eso tengo Que buscamos Unos palitos chinos Y yo practicar En casa Para el día Que yo salga Pues ya saber Pero así De aprender En un lugar Por ahí Que va Aquello lleno De personas Y yo no iba A estar haciendo El ridículo Delante de la gente Prefiero Que se rían de mi Por coger Las cosas Con un tenedor Que no que se rían De mi Por yo querer comer Con palitos chinos Y no saber Que se me caiga Y bueno Pues nada El arroz También me atrevía A comer Pues otra cosa Me gustó Estaba rico Aunque no me lo pude Acabar de comer Prácticamente no comí nada Porque estaba Súper llena Yo de cualquier cosita Que como antes Pues me lleno Y ya Y bueno señores En conclusión Pues esto Ha sido todo Por este primer día Aquí en Varadero Espero que te haya gustado Este pues Pequeño videito Que les hice Y si es así Pues no olvides Regalarme un like Un comentario Suscribirte al canal Pues mañana Será el segundo día También estaré grabando Otro videito más Y bueno Espero que Lo estén Disfrutando mucho Y que disfruten Pues también Los próximos videos Que vienen Yo pienso Sé en mi imaginación Que el video de mañana Va a estar un poco Más interesante Porque bueno Hoy fue el primer día Hoy llegamos Eran como las Dos y media del día Vinimos directo Para aquí Para la casa Donde nos estamos quedando En lo que llegamos Nos acomodamos Amorzamos Bueno De una cosa y otra Eran como las Tres de la tarde Cuando salimos Entonces lo que fue A caminar Y a grabar O sea que hoy Como es El primer día No hice Como que tantas Tantas cosas Entonces Creo que este Video No sé A lo mejor Después que yo Me pongo a editarlo El video Coge un poquito Más de vida Pero según Lo que más o menos Yo creo que he grabado Como que este primer día No va a tener muchas cositas También estuvo lloviendo O sea que Cuando fuimos Cuando estuvimos en la playa Nos tuvimos que ir rápido Porque empezó a llover Entonces vaya Como quiero decir Que no hemos tenido Muy buena suerte Cuando fuimos a comer Pues también tuvimos Que estar un rato En un portal Porque Comenzó a llover También O sea El tiempo ha estado Un poco malo Y esperemos Crucemos los dedos Que mañana sea Un día bien productivo Para mí Así que bueno Ya mañana Grabaré otro video Y demás Que se lo estaré mostrando Más adelante No sé Qué día Ni de qué semana Pero más adelante Van a tener Otro video más De aquí De Varadero Y bueno ya Ahora sí Me voy a despedir Voy a dejar esta muela Los quiero mucho Les mando un besote Bien grande Y nos vemos mi gente En un próximo video Los quiero